Continuamos en Televisión Pública Noticias, edición central y también estamos en Rosario. Allí nuestro compañero Alfredo Simón hizo una recorrida en la zona donde murió el niño de 11 años, Máximo Jerez, en el medio de una balacera, esto perpetrado por un supuesto narco. Este es el informe. Estamos en el barrio Los Pumitas de Rosario, lugar donde hace días fue acribillado a balazos Máximo el nene de 11 años. En este barrio popular, de gente trabajadora, nosotros estuvimos hace algunas horas. Les puedo garantizar que era tierra de nadie. Los vecinos estaban en sus casas y los nenes refugiados con ellos. Desde que llegaron hace algunas horas las fuerzas federales por orden del gobierno nacional y anunciado esta mañana por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, la situación aquí cambió. Y es como se puede ver. Los vecinos volvieron a salir de sus casas y los chicos volvieron a jugar al fútbol en la canchita de este barrio. Muchos de ellos, muchos de los vecinos no quieren dar la cara, tienen realmente miedo de contar la situación que viven todos los días, con peligro, con inseguridad. Pero lo que nos cuentan fuera de cámara es que la llegada de las fuerzas federales les da tranquilidad y les permite volver a moverse con cierta normalidad. Lo que ellos quieren, en definitiva, es poder salir todos los días de su casa, ir a trabajar y regresar a sus viviendas sin problema. Hoy, Rosario, eso no se lo puede garantizar. Y la presencia de las fuerzas federales en este lugar, lo que va a hacer es tratar de llevar cierta calma y lograr ordenar una situación que es bastante ingobernable desde hace muchísimos, muchísimos años, como hoy señalaba el ministro Aníbal Fernández. Gracias.